de la planta ornamental conocida como Leatherleaf a mercados extranjeros. Se trata de una alianza entre los Ministerios de Economía, de Agricultura, Ganadería y Alimentación con la empresa Invernesa para la Siembra, con la que se prevé mejorar la economía de la población, además de producir cultivos alternos debido a la crisis del café por la arroya. Inicialmente el nuevo modelo de desarrollo proveerá de empleo directo a 40 personas e indirecto a otras 70, lo que beneficiará a 12 comunidades de Purulá con la exportación de la hortaliza que se usa para adornos ornamentales. Sigfrido, el viceministro de Economía, explicó que conforme el proyecto avance, éste generará más empleos, con lo que se pretende alcanzar procesos sostenibles de desarrollo para el municipio. Gracias. 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 Gracias.